Muy bien, buenos días. Buenos días. Siendo las 11 horas con 50 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión número 22 de la Comisión de Edilice de Calles Estacionamiento de Nomenclatura. Hoy, martes 25 de febrero de 2020, bienvenidos, gracias por asistir a la comisión. Y voy a pedirle al rey de don Arturo, si cumple como secretario, ya que el doctor Medina, que es el secretario oficial de esta comisión, se encuentra en un evento con la presidenta de Nomenclatura. Entonces, adagamos todos los días. Hago un requisito de asistencia, declaración de foro. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Arturo Casillas Peña, presente. Doctor Medina Rodríguez. Roberto Sánchez Gutiérrez, presente. Bertané Espinosa Martínez. Presente. Y José Antonio Bacera González. De informo que estamos cuatro de los seis ciudadanos. ¿Venimos por el primer color? Perfecto, pasamos al punto número dos. Propuesta del orden del día y su caso de aprobación. Punto número tres. Revisión de avances sobre el contrato entre el ciudadano Saúl Velázquez de la Mora y este H. Ayuntamiento para portarle a plazas en la Nomenclatura de este municipio. Punto número cuatro. Solicitud del arquitecto Gustavo Torres Orozco, delegado municipal de Capilla de Guadalupe, para que se aprueben los siguientes. Número uno. Inspección a invasión en límites de esquina. Número dos. Propuesta para mejorar el flujo vial en varios puntos. Punto número tres. Instalación de teánicos sábados por la mañana y algunos problemas viales que ocasionan. Número cuatro. Subministro de señalizaciones viales en la comunidad. Cinco. Sincronizaciones en báfagos. Seis. Subministro de señalamientos de ingresos a la habitación mediante. La calle António de Aceros. Sincronizaciones. Sincronizaciones. Solicitud de un elemento vial de manera permanente para la regresión. Punto número cinco. Solicitud del licenciado Santiago Barres Ceballos para facilitar la manitratura de funcionamiento de la Nomenclatura de la Cima. Punto número seis. Solicitud de señalizar a José Luis Ortiz Martín del Campo para que se proporcione pintura para darle mantenimiento a un cajón de estacionamiento para carga y descarga que se encuentre en la Télix Pasa número 245. Punto número siete. Asunto relacionado con el programa de noto de avalizamiento. Punto número ocho. Punto número nueve. Cláusula. Ok. Si está de acuerdo en la aprobación de todos los días, vamos a ver la próxima. Muchas gracias. Entonces, tomamos el punto número tres. Sin punto número tres. Revisión de avances sobre el contrato del ciudadano Saúl Verásquez de la Mora. Y este año también toca votar el marca de la Nomenclatura de la Cima. Muchas gracias. Bueno, este punto lo estoy proponiendo yo, ya que ya pasaron los cuatro meses del contrato y en la comisión anterior, pues hablamos, ¿no? Los avances que había. Ah, perdón. Antes de entrarse lleno al punto, agradecer la presencia del sencero Alejandro Saúl Verón y de Yesenio. En realidad, este, entonces, bueno, retomando el punto, lo hemos visto varias veces en sesiones de intervento, se toca el punto, yo doy información que yo tengo, pero, este, pues hoy es una iniciativa mía donde voy a hablar con estas personas, después de lo que nos mencionó el sencero Solano y, ¿sí? Le queremos que no se están reportando aquí, o no están trabajando en conjunto, ¿verdad? Entonces, hablo yo con Saúl Velásquez, con el señor Saúl Velásquez, me dijo que él no podía venir, pero que, porque yo solicité que viniera a México, ¿no? Me dijo, ahí está mi esposa, Raúl, ahorita me está informando Mónica, que me dijeron que no podía venir, pero ahora me interesa. Entonces, eh, pues a mí me molesta porque no estamos dando los resultados que prometimos, es un agroalentamiento, esto no es un juego, aunque las estén donando. Lo último que me dijo Saúl, cuando le hablamos para que viniera aquí a la sesión de esta comisión, donde me dijo, yo no puedo, pero mi esposa ministra, este, me dijo que este jueves próximo, que es 27 de febrero, tiene una reunión con algunos, este, proveedores, con algunos, este, proveedores, ¿no? ¿Quién es? ¿Patrocinadores? Los patrocinadores, eso no puedo recorrectar a ese estudio, los patrocinadores, y con eso van a poder sacar un gran número de placas, no pedí tu cantidad, no pedí tu más de nada. Entonces, yo le dije que nos urgía que estuvieran aquí, dándonos un informe, una explicación de por qué no se ha cumplido, ya que, este, por ejemplo, las delegaciones, que fueron las primeras que solicitaron, nada, no va a tener nada, ¿verdad? A la cabecera, muy poquito. Entonces, este, bueno, eso fue lo que alguien me dijo, que este jueves habrá otro nombre, no me dio nombres, no me dio nombres, pero yo le pedí que de todos vinieran y ellos explicarán aquí en la comisión y que aquí les preguntábamos las cosas. Entonces, yo si tiene nadie, mi propuesta es realizar el contacto y, actualmente, va a hacer el contacto. De hecho, hace medio año, se me hicieron los datos con eso. Mano me pone el contrato bien estipulado que iba a terminar en agosto. Y agosto se terminó hace 15 años, ¿sabes? Aquí, y siempre se les atendieron a esas personas. Cuando antes de dar esto, sí les interesaba venir. Y ahora que no se ha cumplido la cabalidad del contrato, pues ya no les interesa a ninguno ahí. Señale que las cosas no están bien, yo creo que no están bien. Si no vino él y tampoco vino su esposo, que está en forma de unidad, yo creo que las cosas ahí con esta lámina no están bien. Yo sí, casi, casi, si le damos chance, por ejemplo, a que en el 27 te reúnes con tus proveedores, así nos va a traer. Entonces, esto ya puedo contigo, un trabajo de realizar el contrato y lo está cogiendo el trabajo. Así es. Porque si no va a pasar, les aseguro que va a pasar con esta administración. ¿Cierto? Sí. Lo ideal es que tú le hagan aquí y le hagas a alguien, a alguien malo, a alguien malo. No creo que lo estén haciendo ellos solos. Y que es una explicación, bueno, tenemos estas roncas, instalamos tantas, no es posible que no se pongan en coordinación con realidad en tránsito, o si lo ha hecho. Porque entonces, por ejemplo, las placas que ya cambió, ¿dónde están las placas viejas? Yo lo sé. Es así. Sí, así que las placas, de acuerdo, todas las placas que se retiran, yo las tengo hoy. Ah, así es. Yo nada más digo, cuando no hay formalidad, es parte de las personas, no hay interés, y no, no se ha debido a dar, efectivamente, cuando tienes un problema y lo expones, bueno, de alguna manera, se trata de resolverlo, cuando ni siquiera, tienes la indiferencia, marca la contenta. Para mí es una indiferencia, ni siquiera es que no quiera, no lo pueda. Para mí eso es una indiferencia, porque ya casi tienen una y otra, no hace posible que ni siquiera, bueno, voy, informo, se me ha complicado un poco la situación para tratar de entender, pero no hablo de ningún desacadamiento. Gracias. Bueno, entonces estamos en el acuerdo. Vamos a ver la próxima. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al punto número cuatro, que es... ¿Dónde está? Punto número cuatro, sobre el estudio del arquitecto Gustavo Torres, nuestro rostro, del edad municipal, también de Aguán Rupe, para que se aprueben los siguientes. De uno en uno, los parecimientos de los desacuerdos. El punto número uno, gracias. El punto número uno, es inspección e invasión en límites de esquina. Creo que ahí sí me llegué, me hizo llegar a la ciudad, también de la oficina. Yo partiqué personalmente con Gustavo, saca de estos puntos, yo les dije a hacerlos, llegar a los desacuerdos de la mano, y hazlo llegar a la comisión y vamos a hablar de uno por uno. Entonces, bueno, no sé si a usted le ha ido a una explicación verbal, solamente llevo una... No, no, sí. Solamente, bueno, yo les platico lo que a mí me menciona Tavo, que me lo menciona y lo veo y lo vivo todos los días, ¿no? Hay una confusión en cuáles esquinas sí son amarillas, reales, restringidas para el estacionamiento y cuáles no, porque hubo una ocasión donde vinieron de Estado y hicieron fin a las esquinas. Entonces, por eso Tavo me decía, oye, hacer la explicación de los límites de esquina, no sé si podemos hacer una revisión en la delegación, cuáles sí, cuáles no, para que no haya confusiones y no haya plantos con los elementos viales. El artículo 139 manifiesta en el reglamento de todas las esquinas, no manifiesto que esté embarazada, deben estar, de vez, cinco metros. Cinco metros. Esto lo podemos manejar. ¿Por el frito? Ok. Fundamental, más sin embargo, con la pintura, creo que, es lo que comete Tavo, se va a analizar en medida del proyecto. Pero, además, de estos documentos que todos tienen que respetar, que son cinco metros. Yo creo que lo ideal es eso, lo contestar, y entonces lo contestar en el turismo, y al delegado. En la reunión con los delegados, se informó precisamente de eso, y, pues, que, por haber autorizado la sesión de un comienzo de la pintura, vamos a que se solicitaran, y ya, pues, vamos a tratar de, bueno, a tratar de eso, vamos a analizar tanto la población como las delegaciones. Tiene ese sentido, nada más, si no lo hacíamos, será porque, o sea, apenas alcanzábamos las demás centros de población y las delegaciones, y en su primera etapa, que es en el periodo de fiesta, juntamente, y casi, casi, estaríamos hablando de que se hacía cada año. La verdad es, es que ahorita, vamos a poderlo, en casa, antes de que se realicen, por ejemplo, si no lo hacíamos. Sí. Miren, por ejemplo, aquí nos manda Gustavo unas imágenes, esta es una frontería, que se encuentra en la calle, por fin de día, es sur, creo que es, sur, y esquina con caribán, y, en la dirección. Esta frontería, siempre tiene un camión, todos los días, descargan, más bien descargan, el problema es, que acaban de descargar, y el camión es, y es una calle de ingreso, de hecho, es de ingreso a la carretera, no se puede ver, no se puede ver, y es muy peligroso. Aparte de la gente, que está saliendo de la frontería, como si fuera el pato de su casa, los vehículos pasan, rápido, no se ve para el que va a entrar, a esas dos descargas, entre los vehículos. No, y aparte de eso, hay que establecer horarios, dentro de esa frontería, en la carretera descarga, habíamos dicho nosotros aquí, que sí, sí, siempre pueden dar espacios, pero siempre cuando se hagan horarios, si no se puede, quizá muy temprano, o en la noche, que se hagan horarios, y en cuanto termine la carretera, vamos. Quiero empezar. Esto justo, ayer estuvimos, en la congregación, esa foto desde ayer, no solo es el camión, sino las cartas que deja sobre la banqueta, y a este señor, ya le hemos levantado un acta, hace un año de un poquito más, por parte de la inspección, y nosotros hicimos una presentación, le recibimos a señores, que debemos seguir, pues íbamos a tomar medidas más severas, ayer pasándonos, comentamos con los señores, con un acto completamente diferente, muy accesible, porque la vez está anterior, accesible, así es, y ahorita ya, con un acto muy diferente, y es que yo, con el compromiso, le hablé a la licenciada, nada más que, pues, tenemos sobre ello, y no se podía desplazar la caquilla, para levantarle la segunda acta, y pues en ese momento, la apertura de un plato, ese caso no hizo la medición, ya se le hizo el conocimiento, que no puede invadir, no puede invadir, pero no puede invadir, la primera acta se disfunciaba, para que yo den la licencia, y ya en la tercera, ya es munita, y si no, ¿asigüe otro problema? No, de hecho, si se le asesinó, no es que sí, bueno, es la primera vez, esta ya sería la segunda, y pues en su momento, todo lo que procede, porque bueno, es que está haciendo caso, de hecho, si checamos los puntos, le hablé incluso en la mañana, al delegado, y le comenté, de lo que tenemos, de unas cartas también, que están ahí, por la dirección de Guerrero, también, le hicimos el conocimiento, al señor, es que hubo una vacuna, que llevamos nosotros, se comprometió, al retiro de una, y la otra, por las condiciones, en que está, que no va a poder desplazarla, fácilmente, nos pidió prórroga, para mover, le dimos, su servicio hacia los santos, una caca, caca seca, que no tiene llantas, no tiene ejes, está en el suelo, y este, pues tiene, nos le dimos, cinco días de gracia, más, para que no haya una ayuda, entonces, por ejemplo, esa frontería, se le puede emitir, un oficio de hecho, para usted, sí, claro, de parte de la, 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 eso, retirado, tiene que sacar un permiso, para poder tener eso, siendo presente, y regresa, ya se le puede dar una multa, pero no puede llegar a la multa, sin antes avisarle, o darle como una prórroga, para que él pueda, así como el daño, algo que esté mal. Es que no se le dio el permiso, no, no, por eso le digo, o sea, en este caso, no es gratis, pero por ejemplo, hay situaciones, puede haber un puesto, que no tenga permiso, tú le das a la acta, y ya se encargará de hacer lo pertinente, y si vuelve en ahí, y no pierde lo pertinente, ahí es cuando ya se multa, o sea, luego no puede llegar a consultarlo, sin antes decirlo. Es el texto de, digo, el dos, el uno, invasión de limites de, ¿no? No, no. ¿Puedo traerlo? Ya, gracias. Ok, bueno, entonces, que se lleve el caposo, Que se les invita, que invita los oficios, que ya mencionamos. Entonces, nos vamos al punto número dos, que es propuesta para mejora, del flujo, vean, en varios puntos, fíjense que aquí pasó una situación, y también el oficio nos hace mención, de las calles, que tienen algún problema, por ser de otro sentido, ¿sí? Que es la calle Placeres, desde la J. Martínez Navarro, hasta Monte Arbaro. La calle Inés Morales, en su tramo de la calle Iturbide, a la Francisco González Bocanera. La calle Pedro Moreno, en su tramo López Cortilla, a Iturbide, que este, este tramo, fíjense, este tramo es de terracería, y que, se ha prometido pavimentar, eh, en todas las administraciones, ¿sí? Es donde está la Casa de la Cultura, es donde está, este, la Escuela Secundaria Técnica, y, este, y todos los camiones, pesados, los salen tampoco. Entonces, ya se imaginarán, que mis pobres acá, cuando no está lloviendo, y eso no va a pasar, es un terreno. Y, este, por ahí pasan los niños a la secundaria, o sea, es un, es un reverendo desmadre, también es doble, y la gente pasa como si fuera una pista, a un centro de terracería. Y, este, la calle Porfirio Díaz, en su tramo de carretera Teparandas, Antonio de Ceres, que es el mismo conjunto que estamos mencionando, en la frontera. ¿Verdad? Entonces, este, lo que nos decía el delegado es, que si pudiera, hacerse un solo sentido, o por lo menos, que determináramos solamente un lado, para estacionamiento. Ya que, pues como es doble, ya sabrás, ¿no? Yo me espero, tú te esperas, yo paso, ¿quién pasa? Sí, pasa. Entonces, él decía, si por lo menos, o sea, no le dice que sigan los sentidos como están, nomás si nos pudieron apoyar, por ejemplo, con que un solo lado, sea el permitido para estacionar el vehículo. Hacemos el análisis, el regidor, tratando de no afectar a las personas, con sus pecheras. Vamos a tratar de evitar, cuál es la serie de la que tiene menos pecheras, porque, por menos que sea, oye, me estás quitando mi área de estacionamiento, o la vas a hacer que le pongo enfrente. A mí, cómo se va a hacer más cómodo lo tenga, aquí el aporte. Pero igual, así funciona nada más, si es que vemos cuál, a qué, a qué lado de las aceras, la dejamos o perjudicamos. Entonces, una vez que se tenga el análisis, ustedes nos lo remiten a la comisión, para dar el permiso. Muy bien, muchas gracias. Paso al punto número 3, de esta solicitud, que es, instalación de técnicas, los sábados por la mañana, el programa es ver esa ocasión. Este punto nos explica, la calle es la 21 de septiembre, la Juárez y la Ramón Colón, y la Hidalgo. Entonces, bueno, como es una plaza, es en el partido chavo. Pues los tenis, esto se sabe, agarran los tenis, donde quieran, es un problema, ocasionan un problema, que en todas partes del mundo. Entonces, llegan los, ¿eh? ¿Qué? Entonces, los de tenis llegan, ponen sus camionetas, para bajar ahí, y ya no se vuelven a mover, y otros tantos, se estacionan acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 21 de septiembre, es mucho flujo, del tráfico, el tráfico pesado, cambiar mis trailers, porque hay granjas de aquel lado, está la antigua de la 30, está con un combina sol, exactamente, la que sale de la cargol, entonces, está la fábrica de rojos, bueno, hay industria de aquel lado, y esto es un montón de, pasada del tráfico pesado, y pues lo mismo, ¿no? El conflicto, que los dos lados están estacionados, y también es el otro sentido, de ese tráfico, entonces, pues es que está bien fácil, de un lado, están estacionando mal, de multa, así de fácil, porque la mayoría de los ciudadanos, que llevan a consumir algo, llegan caminando, a lo que voy yo es, no porque sea el tianguis, como que los matices, las personas decimos, va, el tianguis, me estaciono aquí, como me ven allá, y me estaba corrando, también, y me aprovecho aquí, para pedir eso, me he fijado, que cuando hay algunas, bodas, aquí en la parroquia, los sábados, o algún evento, o incluso hasta el gobierno, dejan estacionar, en la feria, ahí en la calle, y yo siempre he sido, de la idea, de que pues, la ley, el reglamento, es igual para todos, y a mí me molesta mucho, que, aunque haya un evento, aunque haya una boda, aunque venga, el representante, el representante, el gobernador, a un evento, a pepa, no, no tenemos por qué, por qué permitir, ese tipo de cosas, que la gente busque, la manera, la manera de estacionarse, correctamente, como todos, hacemos aquí, así es, incluidos, los diágenes, por más diágenes, si, incluso a los, comerciantes, que tienen un local, establecido, no les damos exclusividad, porque, no van a participar, y luego, lo vieron a la madre, a todos, si, oye, porque ellos, quien se casó, en los ritos de pepa, y luego, entonces, pues ahí, dice, y el aplicar, dice, el movimiento, si, he ido yo, para allá, los sábados, si, hemos impresionado, en ocasiones, nos han dicho, reunimos, entrevistas, es que a mí, no autorizó el delegado, lo pongo en contacto, con el regal, y senador, en el licenciado, es que, incluso, de ahí, por parte de la institución, nos dijeron, hasta, pagamos, hizo, y botió el permiso, y nada más, no es un nombre, de que a quien le pago, para dar el seguimiento, porque ellos no pueden, cobrar, es algo, que no los otros, con, esto es, parte de la realidad, así, de ahora, en detalles, de que, por mencionar, números, si hay 19, comerciantes, 17, se estacionan, a las orillas, con sus vehículos, para tenerlos cerca, para estar subidos, a la nación, y cuando llegue, el ciudadano, a hacer esas compras, pues no hay lugar, lo que hace, es estacionarse, hasta el nobre, y nos ha tocado, reclamar, los mismos, ministros, a la nación, de esta, no hay, que no te quieres, que no te lo pongas, 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 sobre la banqueta, la mitad, sobre la banqueta, la otra mitad, de la rueda, o sea, si se le está dando, seguimiento, a lo mejor, no con la cantidad, de elementos, que tenemos, porque ahorita, nada más, con los vehículos, que contamos, para desplazar, o, alguna delegación, que si está, medio pesado, porque, pues contamos, en ocasiones, con dos unidades, en el taller, sigue hacia, pues a veces, no alcanzamos, ni siquiera, a veces, por eso, es que, nos vemos limitados, en ese sentido, que más, nos quisiera, uno, poderes apoyar, anteriormente, se hacía, y se cubría, San José de Gracia, Benqueros, Castilla de Guadalupe, todas las delegaciones, pero teníamos, el personal, y el parque vehicular, para poder desplazar, en todo momento, ahorita, si no vemos, un tanto limitado, en ese sentido, pero si lo tomamos en cuenta, pues ya estaban, pues se está contratando, gente, el día primero, pues que, mientras son cuatro, o sea, que más, estaremos, que podamos, publicar nuestras ciudades, por un enlace, que te haga, y no con de hilo, por lo menos, por lo menos, excelente, gracias. Entonces, me voy a repartar, punto de esta solicitud, que es un ministro, de señalizaciones reales, y, nomenclatura, esto, pues bueno, nada más, no traigo ninguna otra explicación, pues es, yo creo que, es un problema, de manera general, tanto la cabecera, como todas las delegaciones, como lo de la micrófono, aquí ya está, en el proceso, en el que va, y con la señalización, pues, con lo que tenemos, a lo mejor, podemos hacer, algunos cambios, si no de manera general, si por lo menos, las dos, no se pasen. o las realidades, de alto, rujo, bueno, entonces, ya, eso también, ustedes lo, muy bien, entonces, el punto número 5, dice, se analiza la sincronización, de los tres simbáfonos, que se encuentran, sobre la carretera, te parándose, ya que no existe, una coordenación entre ellos, cuando hay, guarda izquierda, con flecha, como aquí, igual que no lo he vivido, de la misma propia, y todos los que transitamos ahí, arrancas en uno, te paras en el que sigue, arrancas en ese, te paras en el que sigue, no hay una, sincronía, nosotros sabemos, que con cierto, límite de velocidad, podría, alcanzar a pasar, los tres, por ejemplo, un verde, con los tres, pues ahí, igual sería cuestión de, y ahora vamos a, aparte, bueno, quiero mencionar, que la educación de la gente, no es, la formación, porque la gente, le vale, puede, de hecho, bueno, hace rato, estaba platicando, con medios de comunicación, y los clientes, hablando los temas de realidad, y yo fui muy empático, en decir, es que el gobierno municipal, ningún gobierno municipal, tiene totalmente, la culpa, la cultura vial, no te la va a dar, el gobierno municipal, ya es un tema, personal, desde la casa, desde la escuela, si yo voy a manejar, un vehículo, necesito que alguien, me enseñe, el gobierno municipal, no me va a enseñar a eso, porque si quiere, el gobierno municipal, tratar, de tener, el mayor número, de calles y avenidas, señaladas, con señal y actividad, con balizamiento, que te den, los ordenamientos, veas, incluso, aunque no estén, el desconocimiento, la ley, lo refiero, no te cheguen, la responsabilidad, pero, realmente, es más culpa de nosotros, como ciudadanos, que el tema del gobierno, y si le comentaba, por ejemplo, los accidentes de mocos, poner el ejemplo, de los dos muchachitos, claramente, se ve que el semáforo, está rojo, ¿tú crees que el gobierno municipal, tenga la culpa? No. Así es, sí, 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 yo he visto, o sea, en general de veces, y no quiero decir, que sea, aclaro, gente de la localidad, o sea, todo el mundo, lo que trae, todos lados, sí, sí, porque a veces, la gente, ¿cómo hace falta la publicidad? ¿Pasa los traidores? O sea, ¿debe las gracias de la gente? No, yo sí, bueno, no me habrás, si va pasando a alguien, ¿sabes cómo te atarto, de repente, en saber si te doy, cuando la gente cruza la calle, a media calle, no es correcto, no deberíamos, me da pena, pero a los de la esquina, sin problema, porque, ahí quizás está peligroso, hay un trato que me pasa, es que es hasta por la seguridad, si lo acompaño, yo doy en pase, y, y una moto bien atrás, si yo me paro, a darle al paso a alguien, que la moto pasa, se los va a llevar, no es esquina, chequenme, no es esquina, si no te pega, entonces, es correcto, exactamente, entonces, es muy complicado, para estar medio, hay precedentes por eso, me ha pasado muchas veces, ah, pasen el señor así, pero en la moto, porque yo me paré, no, es peligrosísimo, no, no, si, es algo que le pasa, es verdad, porque incluso, esas tempracholas, sí, 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 entonces, este, pues aquí, que se puede hacer una revisión, a ver, que, bueno, el detalle, es que precisamente, ese tipo, en el semáforo, lo comentamos, es el mismo, así, se recuerda, que la centralización, por el equipo de controlador, no es tan fácil, por ellos, el programa, o por nada, si, es exactamente, ese es el problema, que tenemos, por qué, bueno, vamos a poner, no es imposible, eh, el tipo de controlador, no permite, la sincronización, se puede, en algo mejor, estar desfasado, con 15 segundos, pero que ya hay una sincronía, total, no se puede, ahora, el hecho, de nosotros, no tenemos, su personal, prácticamente, para, poder llevar a cabo, la sincronización, o hacer movimientos, que se asemejen, a los tiempos, que se necesitan, y el hecho, de traer a un técnico, nada más, para la revisión, va a ser, un costo, entre los 15, y los 30 mil pesos, y la Secretaría de Transporte, no apoya, no apoya eso, no apoya eso, porque la carretera, es del gobierno, de esta tarde, ese es un punto, entonces, de que, en el momento, la Secretaría, nos dijo, yo trabajo, con CELICS, si, este, si tienes, este tipo, de controlador, adelante, yo te apoyo, mando los técnicos, sin ningún uso, no lo tienes, ese yo, no te mando, con el controlador, ya no se ve, eso, entonces, no, no se pusieron, eso, habrá que cuidar, eso, de este tema, para la instalación, de los semáforos, también, en la carretera, el costo, de una instalación, de un crucero, en CELICS, anda entre, un millón doscientos, y un millón setecientos mil pesos, mientras que, ese mismo crucero, que con otra empresa, entre los cuatrocientos, y setecientos mil pesos, y yo creo que, una detenencia del gobierno, llámese, como señales, debe decirte, con quién, no exponerse, en donde trabaja, eso, es una gran corrupción, claro, si, de hecho, cuando venimos, a la secretaría, de transporte, nos dijeron, mira, necesidad, nosotros, siempre, trabajamos, a la millón sete, ¿por qué? por el rico, porque nos den, calidad y seguridad, y sabemos, que en el momento, tenemos los técnicos, y ellos, se especializan, únicamente, en el, y otras empresas, no, igual, de la misma forma, lo vencí, lo mismo, si, pero, vemos, que, que otra empresa, lo ofrece, entre comillas, lo mismo, pero, casi, casi, unos 60, 70, o menos, no hay forma, de capacitar a alguien, de muchos elementos, si, del personal, para, de hecho, si, de hecho, le pedimos, el apoyo, si, nos van a, asesorar, asesorizar, a los técnicos, evidentemente, de que, de hecho, viene un elemento, de Arandas, que estuvo allá, que más o menos, al permanejo, y ya, me pidió, el cambio, a su, y, me pidió, el cambio, a su, y, más o menos, arandas, y, manecas, el mismo, tipo de controlador, de Arandas, y, de Arandas, de Arandas, y, pues, puede ser un talcán, pero, se decide. ¿Qué detalles es, el ejemplo que tenemos, que más o menos, sabe del crónico, que le gusta, se nos va? ¿Se puede condicionar, en un nivel como técnico, o sea, saber, a qué se puede hacer, como técnico, porque se trata, y siempre les da, la sensación es, la sincronización, sea él, como elemento, se le pide información, dice, sonido un elemento, me quiere para allá, pero si él te dice, no, no solamente como elemento, vamos a invertir en capacitación, en fundamentamiento, en ti, y generar ese espacio, porque esto, un fin de semana, las personas que vienen, tardan tres o dos días, tanto respuesta, y los costos, o menos tres del chivo, o algo, o algo, o algo, invertir, y hablar con el, por ejemplo, de esa persona, yo soy, quien se va a decir, oye, la posibilidad es esta, o sea, que evidente, en tu capacitación, con vistas a esto, y casi, casi que fueran dos, porque también, depender de una sola persona, no es tan fácil, o sea, tener dos personas, para que, o sea, irlo viendo, eso es lo que, es el mismo, desde que tenemos bien, también se ha hablado, de los inventarios, es un momento, tener inventarios, de aquellos, de aquellos insumos básicos, que se necesitan, para el caso de desinformización, en el caso de, de una situación, que necesita ser reparada, en el momento, esa diferencia, el costo, puede dar la oportunidad, de tener inventarios, o sea, ese tipo de tal, sí, porque no, 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 y más que nada, por los costos, porque también, tiene que estar, en el mismo diario, así es, y ese es el detalle, los costos, el recurso, el recurso, o sea, de ley, ya no vamos indicados, ya tengo la actualización, o la contención, pero el recurso, para mandatos, de ley, ya no se queda, y entonces, ahí, pues sería, darle una contestación, al delegado, al respecto, una explicación, bueno, también para que puedan, yo, es que yo entiendo, los delegados, o sea, el tipo de peticiones, aparte de lo que ellos ven, la, o sea, es de una demanda, de la ciudadanía, que es más consciente, que dice esto, entonces, el tener una explicación, con ese razonamiento, pues, o sea, que esté informado, de cómo está el rol, y para dar la contestación, a quienes les interesa, conocer, y ser educados, en este tema, respecto a los semáforos, ya está el permiso, cuando se van a, en donde se va, o sea, está acordado, si, todo bien, de hecho, bueno, si, quien lo va a desayunar, si tienen, el punto de la hora, por favor, o quieren, pero no les informo, en el punto de la hora, nos acercamos, y allá nos dieron una respuesta, en la zona, en la información, que se necesita, que están pidiendo, en un listado, de varios puntos, hay disposición, hay disposición, porque la primera lista, que nos dieron, era inalcanzable, ya donde ven, ahorita estamos, atorados en gente, están pidiendo, los aporos, el estudio, de mecánica de sueldos, son como cuatro estudios, que posiblemente, también implican un costo, lo que autorizamos, como costo, es la parte del equipamiento, lo que se nos acercó, entonces, ahorita se están buscando, varias alternativas, ellos no señalaron, una empresa, y quieren decir, no, abrieron, dijeron, busquen la empresa, que ustedes consideren, que se están buscando, a través de las públicas, de la área de proyectos, y más, empresas, que se dediquen, a hacer este tipo de estudios, porque es, a lo mejor, la cantidad de, el estudio, de Juan Felipe, y con los vehículos fáciles, en qué hora de ellos, transceder, transceder, cinemático, pero ellos necesitan, que esté certificado, por, algunas, es que las, las empresas, tienen certificaciones, en la organización de fondos, se llevó, por parte de proyectos, se llevaron los fondos, por parte de proyectos, dijeron, estamos en una empresa, certificada, no, de mi follo, y también, para la organización de fondos, ahí vamos ahorita, de hecho, ha habido comunicaciones, en la parte de obras públicas, como la parte de la obra, así es, está viendo la cuestión de la obra, la obra civil, porque ese es otro detalle, la obra civil, es una postura, quién te lo hace, con obra civil, y quién no te lo hace, con obra civil, y aún así, con obra civil, estos otros, son los demás, con obra civil, entonces, son varios detalles, pero, yo creo que un poco, por ejemplo, de una, una condición coliteada, entre, movilidad, nomenclatura, y las públicas, ya tenemos, ahorita, hay, estamos buscando, diferentes alternativas, colegas de proyectos de aquí, de lagos, o sea, varios lugares, pero no están por la, sino más bien, son más, y por lo tanto, vamos caminando, de hecho, son menos, que el primer acercamiento, porque el primer acercamiento, cuando dijimos esto, imposible, entonces, nos acercamos, y nos unieron por la tarde, y nos unieron, a las seis de la tarde, y nos dijeron, que Dios sabe que esto, y esto, hicieron una reacción, y si se allanó el camino, nada más, que aún quedan, esos, esos son los cuatro, que están ahí, gracias, muy bien, bueno, entonces, le voy al punto número seis, de esta solicitud, en donde se nos pide, un señalamiento informativo, de destino, SID, guión ocho, acceso a poblado, de cuarenta por, bueno, cuarenta centímetros, por dos metros treinta y nueve, ya que, como funciona el ingreso, sobre la calle, interior de Ceres, aquí, se ve un, creo que es muy sencillo, si tú vienes de Tepa, y tienes que parar aquí, porque está el semáforo, sí, entonces, también es, o sea, es, desconocimiento, de la ciudadanía, no es que estén mal colocados, porque esos, lo revisamos, y lo revisamos, son tres puntos, idea, verdad, esta salida, es, J. Matías Navarro, el ingreso es así, en el acero, entonces, lo que nos pide el delegado, es, algún, un letrero, que alguien dice, el, 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 la tipología, pues, el, 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 la parte, claro, sí, y, que diga ingreso, o, por Antonio de Alcárez, o sea, algo que especifique, que le digas, cabe mencionar, cuantos son,